La mejor embajadora cultural que yo he conocido en el sector privado, en el sector realmente que mueve la economía, que mueve todo un país. Te felicito por el premio que estás por recibir del Senado francés. ¿Qué puedes decir? ¿Te esperaba esto? No, es totalmente una sorpresa y al mismo tiempo un privilegio que el gobierno francés me otorgue ese premio, que está anunciado por varios paraguayos o varias personas sudamericanas que están en este momento en París. A mí me satisfece porque es un trabajo de muchos años en colaboración con la gente de Paraguay, la gente del Castillo, la gente de la Embajada. Hemos estado luchando durante varios años para llegar a un acuerdo de cultura y de cooperación. Bueno, realmente lo que hemos vivido, la fiesta de la música paraguaya con Ismael Edema, el grupo Isandú y Orlando y Andrea fue realmente maravilloso. La gente aplaudía de pie al final de cada canción, de cada tema que realmente te toca el alma. Son muy aceptados. El Paraguay tiene mucho que explotar y que enviar nuevamente en Francia porque todo lo que estamos haciendo se aprecia muchísimo. Que sea artesanía, que sea música, que sea tenis, que sea fútbol. El paraguayo es muy apreciado. Y ahora también que sea carrera, apretando, acelerando a fondo el país. Muy lindo. Así que bravo, hay que creer en sus sueños, hay que continuar y hay que estar presente sobre todo. Como dice mi sponsor Porsche, que vamos a tener uno de colección, que vamos a presentar oportunamente la mejor evita de la campiña francesa de Picardí alrededor de un colección. Porsche dice en su eslogan, follow your dreams. Sigue tus sueños. Exactamente. Hay que creer, hay que tener fe y hay que continuar. Bueno, te dejo en paz ahora. Yo estoy viajando ahora a Asturias, invitado por la comunidad paraguaya porque también está viendo el trabajo que estamos haciendo acá. Y hay un poquito de celos y también quieren que esté con ellos compartiendo. Así que voy a estar cuatro días en Asturias, en la zona de Oviedo, en Con. Y después me subo por la costa francesa, vía Ritz, Bordeaux y después Lanterre, algo así, a una ciudad pequeña. Un amigo paraguayo me está esperando. Un amigo francés, pero con el corazón bien paraguayo. Así que seguimos a la vuelta, estamos en el chateau. Todavía hay muchas cosas que hacer ahí. Hay muchas historias que contar en esta cobertura especial de Luma López News Special Report, Francia. Muchas gracias. Está divina. Felicitaciones. Bueno, Octavio, una sorpresa para mí. ¿Cómo llamó la atención rápidamente después de la presencia de congresistas? Tan rápidamente ya es reconocida el trabajo, reconocido, es reconocido el trabajo que hace nuestra querida Olga Campuzano Roda de Testelán por la gran fiesta de la Murcia Paraguaya el domingo 29 de mayo pasado. Así es, estamos muy contentos por este reconocimiento que le va a dar el Senado francés a nuestra querida Olga. Un reconocimiento a toda la trayectoria que ella tiene de apoyo a la cultura paraguaya, de difusión de lo nuestro en Francia, pero también ella está haciendo mucho por este país. Entonces ella reúne todos los requisitos para ser condecorada y eso nos pone muy contentos, como te decía. Imagínate, el castillo de Bucalo y John la agarraron en ruina con su marido Eric. Lastimosamente ya, no lastimosamente, ya está en la gloria eterna, ya está en el camino de la luz. Y dejó un legado de poder restaurar un castillo del siglo XVI que presencia un rey de Francia, le construyó a su mistress, a su amante, pero era un castillo real realmente. Para la redundancia están todos los signos de la realeza ahí. Y que sea una paraguaya que ahora siga el legado, conjuga lo que vos estabas diciendo. No solamente hace algo por el país, que hace muchísimo por su país natal, sino también por Francia. Así mismo fue un gran desafío que en su momento Olga tomó con su marido. Lastimosamente él nos abandonó, así que el desafío se volvió más grande. No es que nos abandonó, tomó el camino que todos vamos a seguir, pero se nos adelantó. Está bien, se nos adelantó. Pero Olga demostró la fortaleza que tiene y sigue adelante con el proyecto, por suerte. Y el castillo hoy se encuentra cada vez más lindo. Pudiste volver hace poco que estuvimos por ahí con ese hermoso evento con presencia de Isando. Bueno, también, no es que me quiero autoalabar, pero la gente de la comunidad paraguaya en España también me invitó ahora para visitar la zona de Asturias. Lastimosamente no voy a poder estar en esa ceremonia por un compromiso de vuelo que está saliendo a la misma hora. Pero espero una camarita, una fotito ahí cuando le entregan la condecoración. Nada más y nada menos que el Senado de Francia. Esto es realmente algo que hay que celebrar. Así es, mi María, lastimosamente no estarás con nosotros, pero vas a también estar acompañando desde la distancia y nosotros vamos a estar manteniendo al tanto de la evolución de este evento. Así que no te vas a perder nada y que disfrutes de tu viaje en Asturias. Asturias. Dice que fue el único territorio no conquistado jamás en España. Son bastante independientes. Oye, tío, hostia. Bueno, te digo que estoy muy contenta. Acá mi querida Olga va a hacer la traducción. Quiero saber cuál fue la impresión que causó a la comunidad el Castillo el domingo pasado con el gran show de la música paraguaya. Y de saber qué es que la impresión le ha dado, le concedió con la Féu Chateau a ver la musica paraguaya. C'était très beau. C'était une découverte. C'est très, très émouvant. C'est très beau. Y a pas d'autres mots, je sais pas d'autres mots à dire. C'est magnifique. ¿Qué dijo? Que es muy lindo, que es una música nueva que no se conocía y que quedamos todos muy emocionados. O sea, yo le agradezco. Yo le agradecería que con la introducción del violín quedó realmente un aniversario sinfónico. Bueno, decirle que le agradezco mucho el nombre del Paraguay. Este reconocimiento a tu gran labor, no solamente por Francia, sino por tu país. Y me agradezco mucho de todo el apoyo que me dais. ¿Ca va? Merci beaucoup, mon ami. Je suis tout content. Bravo. Merci a toi, Ismael. Merci a toi. Merci. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.